¿Qué es la Fiscalía de la Nación? Este jueves asistió para la misma diligencia su homóloga Imelda Tumialán y para el viernes a la misma hora ha sido convocado el consejero Antonio de la ASA. Los representantes del Ministerio Público a cargo de esos interrogatorios son el Adjunto Superior del Área de Enriquecimiento Ilícito y Denuncias Constitucionales Leopoldo Orlando Lara Vásquez y Edwin Núñez Cancino, fiscal provincial. Cabe precisar que, por tratarse de altos funcionarios, la responsabilidad de la investigación recae en la Fiscalía de la Nación, Patricia Benavides. La investigación del área de denuncias constitucionales de la Fiscalía de la Nación se sostiene en una acusación vertida por la congresista de Avanzo del País, Patricia Chirinos. El 9 de julio la exmilitante presentó una denuncia constitucional contra los magistrados Zavala, Tumialán y de la ASA porque supuestamente presionaron al titular del Poder Judicial para que se manifieste en contra de la inhabilitación de la exfiscal Zoraida Ábalos. Ábalos fue inhabilitada en julio por el Congreso a raíz también de una denuncia constitucional de Patria Chirinos que sostuvo que el exfiscal de la Nación cometió infracción a la Constitución por no haber acusado al expresidente Pedro Castillo durante su mandato por los casos de corrupción de esa gestión. La Junta Nacional de Justicia en su momento pidió al Congreso reflexionar sobre esa decisión por el impacto que iba a tener en la independencia del sistema judicial debido a ese pronunciamiento. Esa institución se convirtió en blanco de Chirinos, el fujimorismo y sus aliados. La denuncia constitucional de Chirinos solo tiene dos fuentes de informe, de Willax TV y del diario Expreso. La congresista ha usado además esas imputaciones para presentar una moción con la que promovió la investigación sumaria contra los integrantes de la JNJ con el objetivo de que esos magistrados sean removidos del cargo. La investigación llegó a manos de la Comisión de Justicia en la sesión del 22 de septiembre. El presidente del Poder Judicial, Javier Arevalo, desmintió la acusación de Chirinos. La Corte Suprema, como se sabe, no llegó a pronunciarse sobre el caso Zoraida Ábalos. Hubo un empate entre los magistrados cuando sometieron a votación esa decisión y el voto dirimente fue de Arevalo en contra de emitir un comunicado. Por eso, esa acusación ha quedado como una especulación. No tiene evidencias. Suscríbete y activa la campanita de notificaciones para que cada vez que subamos un video te enteres inmediatamente las noticias más relevantes del Perú.